Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azari. Estoy aquí en La Condesa, donde se ha ganado el puesto internacional, cosmopolita. Cuando referenciamos ahora a México, referenciamos a La Condesa inmediatamente. Y si ya estás cansado de lo mismo, de lo tradicional, de lo típico que se vive ya todas las noches en esta ciudad, tengo algo que te va a sorprender. Espero que lo disfrutes igual que yo. Espéralo bien.